Diario de un santuario. Diario de una amistad para toda la vida. A ver, ¿quién hay aquí? ¿Quién es tu compañera de vida? ¡Hola! ¡Hola! ¿Y quién es el fotogón del hogar? ¡Cat Bondi! ¡Hola! Ellas fueron rescatadas de bebés, de unas inundaciones, de unas granjas, y han crecido juntas. Si se mueve el móvil es porque hay un morro de jabalí que está intentando que le haga caso a ella. A ver, Caterina, no puedes mamar de la mano, ya eres muy mayor. Mira, a ver si la oís. Bueno, ¿qué hacemos? Si el vídeo era para las madrinas de un mimulán, ¿y tú estás cogiendo todo el protagonismo? A ver si oís como mamá. Vamos a derribar un jabalí. Vamos a hacer otro vídeo, venga. Formas de derribar a un jabalí. A ver, Cat Bondi. ¡Hola! Mira qué pelo, qué rubio. ¡Qué guapa esta jabalí, madre mía! Como diría mi amigo Fernando. ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! A ver, a ver, a ver. Vamos a dejar todas las tareas que hay que hacer y a derribar a un jabalí. ¡Así! ¡Ay, qué fiera! Se comen a la gente estas fieras. Los jabalíes se comen a la gente, claro que sí. Bueno, pues nada. Vamos a desmentir otros falsos mitos. Los jabalís son así de cariñosos. Y buscan a su familia, en este caso a nosotras, para que las hagamos mismos cada día. Y para compartir, pues su vida. Igual que Umi, comparte su vida con Mulan y las hemos robado el vídeo. Pero bueno, me vais a comprender que esto también era importante. Bueno, voy a dejar la mano suelta para rascar una barriga.